... San Roque Portal, siguiendo las instancias de esta fiesta, 89 años, aquí en Pedro Ares Fernández... ...en la plaza principal de la localidad de Mantilla, transmitiendo las instancias de esta gran fiesta... ...que se está viviendo aquí, y una de las voces destacadas, ¿no?, del chamamé Ángel Piziochi. ¿Cómo estás? Bienvenido a Mantilla. Bienvenido, la verdad que es así como vos decís, muy bienvenido porque la gente nos ha recibido... ...dando cariño y tanto afecto, estamos muy felices, y bueno, agradecerle al municipio... ...agradecerle a Ramonita también que hizo un contacto con nosotros para poder estar... ...a la gente de cultura, y bueno, a todo el pueblo de Mantilla, en definitiva, que hoy están presentes acá... ...nosotros es la primera vez que venimos con nuestro propio grupo a este lugar, acá en la plaza... ...y nos sentimos muy orgullosos, muy agradecidos por todo el cariño que nos brindan... ...nos vamos muy felices, y con ganas de volver pronto, si Dios quiere... ...y la verdad, felicitarlos por el crecimiento que ha tenido la ciudad, el cariño, el calor de su gente... ...y sobre todo, este, bueno, cumplir 89 años no son todos los días, así que felicitaciones. ¿Qué te llevas de la gente de Mantilla? No, me llevo mucho cariño, mucho afecto, la verdad, este, un placer enorme estar acá... ...y creo que a uno le alegra el corazón estar acá y compartir estos momentos... ...nos estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo, muy felices... ...y, bueno, poder compartir esta hermosa fiesta con cada uno de ustedes... ...así que me voy enteramente feliz por todo lo que me han dado... ...y por el apoyo, el cariño del público, que es fenomenal, así que... ...con la esperanza, como te decía hoy, de volver lo más pronto posible. Cada 28, la convocatoria es justamente el cumpleaños de Mantilla, y bueno, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, un abrazo enorme y una vez más felicidades, felicitaciones... ...por la gente, por el pueblo, por la ciudad que tienen, nos reencontramos en cualquier momento... ...y, bueno, que tengan, bueno, un muy feliz cumpleaños, desearles lo mejor... ...y que siga para adelante todo este amor profundo por nuestras raíces acá en Mantilla, hasta siempre.